Y estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Ledesma, el propietario de Tulipanes Patagonia. Está en Trevelin, provincia de Chubut, y es el mayor productor de tulipanes de la República Argentina. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludamos. ¿Qué tal Juan Carlos? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto. Un saludo a todos quienes nos están escuchando. Y bueno, aquí estamos, desde Trevelin, en el corazón del Valle del 6 de Octubre, al pie de la cordillera de los Andes, como siempre les presento este hermoso lugar. Te digo que me despierto un poco de envidia esto que me estás diciendo. Nosotros estamos acá... Entre el cemento. Juan Carlos, contanos, ¿por qué los tulipanes? ¿Cómo llegás vos a los tulipanes? Bueno, esa es la pregunta que todo el mundo me hace. ¿Por qué los tulipanes? Y yo también me la he empezado a hacer, hasta que fui al psicólogo. No, mentira. No, yo les pregunto, ¿y por qué no los tulipanes? Porque los tulipanes, justamente, si bien todos sabemos que son originarios de Turquía, que después fueron a Holanda y obtuvieron las más de mil variedades que hay hoy en día, pero siempre en Patagonia, quienes visitaron alguna vez desde hace muchos años para adelante, en Patagonia siempre existió una planta de tulipanes en algún jardín, así sea en Trevelin, en Esquel, en San Martín de los Andes, en Bariloche. Siempre tuvimos una planta, siempre hemos visto tulipanes en los jardines del sur. Entonces yo me pregunto ahora, ¿por qué no en Patagonia tulipanes? Porque son muy patagónicos, son muy nuestros. A eso iba a ir, a eso iba a ir ahí, Juan Carlos. Digo, obviamente que se debe dar un tema entre clima, tierra, lugar, ¿no? Digamos, desde ese lado. Pero también te pregunto esto, digo, vos decías, bueno, los holandeses son los famosos, digamos. Y uno cuando habla de chubut siempre ve más bien las colonias galesas y todo ese tipo de cosas. Digo, ahí es donde, ¿cómo es que proliferó el tema del tulipán ahí? Bueno, este cultivo hoy es único, de este estilo único en Argentina. Sí. Y nosotros en un momento, siendo muy jóvenes, justamente atado a lo que vos decís, a los galés, estoy en una tierra que perteneció a mi bisabuelo. Yo soy descendiente de galés por parte de mi mamá, el apellido Berwin. Hughes, Robert, un montón de galés que muchos de ellos vinieron en el Mimosac en 1865. Y un tiempo después, bueno, vinieron a la cordillera de los Andes. Y ahí se estableció, después de muchos años, mi bisabuelo, Diego Hughes, en esta tierra que la compró para producir trigo. Después pasó a manos de mi abuela, quien hacía sus mantecas caseras, típicas, galesas también. Y bueno, mi madre no trabajó en la tierra, pero después me tocó a mí el turno de continuar con algo. Pero bueno, ahí es donde nos preguntamos, ¿y qué vamos a hacer de ganadería? No me gusta la ganadería, nos gustaba la agricultura. Pero agricultura intensiva. ¿Y qué hacemos? Bueno, empecemos con distintos tipos de flores o hortalizas. Y bueno, se fue como perfilando este cultivo que era muy complejo. Requería de un esfuerzo extra, de conocimiento, de capacitación en Holanda, en distintos lugares como para hacerlo lo más profesional posible. Y bueno, así fue que después de 25 años hoy, como productores de bulos, y en algún momento cuando se abren puertas al turismo, que fue hace 7 años atrás, se empezó a visualizar totalmente diferente. Se empezó a mostrar y a conocer en todo el país y de fuera también que en Patagonia hay un cultivo de tulipanes al pie de la cordillera de los Andes, donde cultivan más de 30 variedades, y ahí está la parte que, digamos, que nosotros en un momento exportábamos los bulos a Holanda. Después continuó ese negocio y nos tuvimos que adaptar al mercado interno, o sea, adaptar en el sentido que teníamos que proyectar un catálogo amplio de variedades. Entonces dijimos, bueno, empecemos a tener muchas variedades de tulipanes. Hoy tenemos más de 30, y eso significó una paleta de colores increíble en una superficie de 3 hectáreas y media, que habitualmente en Holanda tenés superficies enormes, pero cada productor produce de 2 a 4 variedades. Entonces tenés un manto enorme de un solo color y el siguiente es de otro, pero no en esta superficie, esa paleta de 30 tonos de colores, que resultó ser un arcoíris hermoso. Claro, es un atractivo turístico, digamos, además. Además, hoy se transformó en un atractivo turístico importante para la zona, donde ya Esquel, Trevelling, Trevelling, Esquel y la zona, ya tienen todas sus plazas vendidas en la hotelería grande, digamos, ya tiene todo vendido para el mes de octubre y parte de noviembre. Ahí yo te pregunto, ¿no? Digo esto que vos decías de los bulbos y demás. Yo te quiero comentar, yo no soy muy experto en todo el tema de flores, de plantas en general, y siempre he sentido una frustración porque cuando he tenido bulbos que he comprado en distintos lugares de la Argentina, incluso a veces de afuera también, y nunca me floreció absolutamente nada. Pero, digo, ¿cómo se cuidan? Vamos al caso de los tulipanes. ¿Cómo es eso? Te entiendo. Es un problema muy común. Si traes un fútbol de Holanda, esos seis meses de contrastación se pueden afotar. Primero que esos fútbol se encontraron en algún mercado, donde estaban acondicionados, temperaturas contrastadas, y en el viaje o después lo tuviste en un lugar muy caluroso donde la flor que está formando ese bulbo, con temperaturas altas, hay aborto de esa flor, digamos, no, 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 no vas a tener buen resultado. Inclusive con los bulbos nacionales. Por eso nosotros vendemos nuestros bulbos con las instrucciones. Te llega a tu casa, por correo, donde, bueno, depende de la época en que los compras, los puedes tener buenos. Se guardan en la heladera hasta el mes de mayo, en mayo de la plantada, a cierta profundidad, con humedad constante, y qué haces después cuando ya floreció. O sea, estamos dando todas las instrucciones para que vos no te frustres. Claro, porque es frustrante. Obviamente a comprar los bulbos en el siguiente. En la heladera no lo guardas de segura. Es eso, porque después cuando te quieren vender algún bulbo y decís, no, no, no me den nada, porque esto yo lo arruino al toque, viste, hasta dudas, viste, digo, che, me están vendiendo algo que funciona. No, 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 en realidad hay pasos mal dados, pero, por ejemplo, este año hemos vendido mucho a Misiones. Sí. Claro, claro, claro. Y la gente nos manda esas fotos muy contentas, no puedo creer, florecieron mis tulipanes en Misiones. Y para mí también es una satisfacción enorme ver nuestros hijos que están por todos lados de Argentina. Ahí estaba leyendo una nota que decía que más o menos cultivan unos 2.300.000 tulipanes. Esos tulipanes, digo, más allá de lo florido, de lo vistoso, de lo turístico, cuando llega la hora de cortarlos, ¿los venden toda esa cantidad? ¿Cómo es eso? Nosotros producimos bulbos. Plantamos el bulbo chiquito, lo llevamos al tamaño comercial, y para que ese bulbo siga creciendo, nosotros en un momento le tenemos que cortar la copa de la flor, o sea, de la planta, solo la copita, el tulipán, la tulipa se corta para que la planta siga generando reservas hacia el bulbo y no pierda toda esa energía en la semilla, digamos, que se da a través de la flor. Claro. Eso se produce la segunda semana de noviembre. Ahí se corta todo con una máquina, pero son solo pétalos que ya están bastante viejos y no servirían para vender flor de corte, por ejemplo. Ok. Esa es la pregunta muy frecuente. Nosotros no producimos flor de corte. Correcto. ¿Vos sabés que en un reportaje anterior, en este mismo programa, entrevistamos a una, digamos, florista, a su vez paisajista y demás, ¿no? Entonces decimos que hay flores que están siempre de moda, aquellas rosas que tienen como un atractivo, etcétera, etcétera. El tulipán tiene un atractivo muy interesante, digamos. Es como, incluso, a ver, no sé cómo decirlo. Hay un atractivo en el tulipán en sí mismo, pero la gente no ve tantos tulipanes. No es que ve todo el tiempo tulipanes. Es como algo a alcanzar también el tulipán. Claro, es un objetivo a alcanzar, quizás es una planta que se la puede ver como un tanto exótica. Claro. Y a la vez la vemos como frágil, pero esta fragilidad es solo apariencia, es solo una apariencia, una sensación, porque es una planta tan bella, que relacionamos lo bello con lo frágil. Pero esto, además de bello, es muy dura la planta. Si vos haces tres o cuatro pasos bien dados, no vas a tener ningún tipo de problema. La verdad es que es muy rústica. Sí, sí, sí. Pero bueno, a la vez también muy bella. Entonces, ¿cómo ves a una dama hermosa y decís, pero también es rústica? Bueno, puede ser una hermosa amazona. Claro, claro. Es difícil relacionar un rollo con la rusticidad, no sé. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero sin embargo lo es. Sí, sí, tiene algo mítico igual el tulipán. Tiene como una... Tiene mucha literatura alrededor el tulipán. Es interesante. Hay muchísima literatura, muchísima historia, muchísima historia en Holanda con la burbuja financiera que se me dio en un momento. Simboliza muchísimas cosas. La verdad que sí, inspira. Me inspira muchísimo. A mí particularmente me inspira a seguir creciendo en cuanto al turismo, con tanta gente que llega y las veo emocionarse, hasta las lágrimas. Todas esas cosas hacen que nosotros hoy, por ejemplo, estamos abriendo nuestra temporada público el 1 de octubre, pero también inaugurando una casa de té. Ah, ¿ves? Podría tomar... Ah, ahí está. Ahí viene la parte galesa. Ahí está, con torta galesa, me imagino. Sí, claro, porque es tradición el té galés, especialmente en las chacras, cuando mi abuela o mi bisabuela le llevaban... Los hombres estaban cultivando la tierra. Ellas llevaban su té en botella, porque no había un termo. La heladera era una canastita de mimbre, o lo que sea, o una bolsa de harina vieja que la usaban como bolsa. Y ahí llevaban el pan casero, la manteca, los dulces caseros. Se iban hacia donde estaba el hombre trabajando la tierra, el arado o el caballo con su arado de mancera. Ahí ellos tiraban una especie de mantel. Los galeses que llegaban a Patagonia eran gente humilde. Entonces, ese mantel tampoco era el más delicado, el más sofisticado, sino que era una simple tela donde ellos tiraban ahí, desplegaban, digamos, toda esa reportería galesa con su té, y lo compartían en el medio del campo. Entonces, nosotros lo que queremos hoy es compartir un poco de esa tradición. Obviamente, que es un salón muy confortable, con una... Está a cinco metros de altura. Decimos antes... Para ver, para poder ver. Claro. Donde vas a poder ver la tierra que trabajaban nuestros ancestros. Y también podés imaginar a ellos cultivando la tierra y a las cinco de la tarde tomando el té de galés en cualquier lugar de ese rincón del campo. Espectacular. Bueno, entonces, esta temporada ya está súper ocupada. El año que viene hay que agendárselo temprano como para poder ver ese espectáculo disfrutando de un té y una... Y voy a renovar mi fe en los bulbos. Y voy a renovar mi fe. Sí, por supuesto. Por supuesto. Recordame que... que te envíe en enero o febrero. Y ahí hacemos una experiencia juntos de que... Dale. ...se puede... Se puede... Lo tomo, ¿eh? Lo tomo, lo tomo. Sí, por supuesto. Por supuesto. También nosotros hacemos transmisión en vivo desde el cultivo en octubre. Ahora también es algo pero no tan frecuente pero a partir del 1 de octubre cuando ya empiezan a florecer hacemos transmisión en vivo a través del Instagram Tulipanes Patagonia. Sí. Y ahí podemos hacer llegar un poquito nuestro cultivo a cada una de sus casas en todo el país. Perfecto. Entonces Tulipanes Patagonia en Instagram. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio. Un fuerte abrazo y un saludo. Muchas gracias. Se escuchan también. Muchas gracias. Dale. Dale. Pasaba Juan Carlos Ledesma propietario de Tulipanes Patagonia. Gracias.